Muy buenas de Pixar Aparato, bienvenidos a un vídeo nuevo y vamos a estar en Binding of Isaac After It Plus Pero vamos a empezar una nueva sección, ya sabéis que hace un año así dije que no quería más series de Isaac Que no quería la presión de decir pues tengo que subir este vídeo tal día Pero va a ser distinto porque esta sección va a ser semanal Un vídeo cada jueves a las 7 de la tarde, vamos a empezar hoy que es martes, lo sé, este jueves habrá otro Por lo cual la primera semana va a haber dos y si alguna semana me va por ahí, pues a lo mejor algo, no sé En fin, os explico rápidamente, la sección se llama Random Run, pondré un hashtag en el título también y tal Pues lo podéis twittear, me podéis mandar vídeos de esto, me podéis mandar capturas de Twitter, etc, etc ¿Por qué? Ahora lo vais a ver, el run consiste en lo siguiente Mi idea inicial era que empezases con 10 ítems de aleatorio y tuvieras que jugar con esos 10 ítems a lo largo de todo el run Y llegar hasta Mega Satan, si sea el caso y puedes, o hasta Blue Baby o The Lamb A elegir tal como me vaya apeteciendo en cada run, no sé si debería especificar uno en concreto Pero, no queda ahí la cosa, eh... O sea, no queda ahí la cosa, no, perdón, es que ya no sé ni hablar Va a cambiar la idea, porque 10 me parece algo aburrido y que no da lugar a pensar Solo te han tocado estos ítems y me tira para adelante con lo que tengas No, lo he pensado de otra manera, vamos a jugar con Isaac, vamos a tener el dado, vamos a obligar a que no podamos quitarnos ese dado Y vamos a empezar con el trinket, no, y ahora, vamos a empezar con 5 ítems aleatorios de saber el tesoro Y yo, o quien juegue, esta es la gracia, es un reto que todo el mundo puede jugar y ver cómo va Me va a pasar, eh... me va a pasar, eh... O sea, la otra persona que esté jugando solo puede coger 5 ítems 5, se cuentan, vale, 5 ¿Cómo va a ir esto? 5, pero solo 5 de los que te aparezcan Tú puedes crear, puedes forzar la creación de nuevos ítems Con caja de Pandora, con Diplopia, etcétera, etcétera Ítems que tú crees, puedes cogerlos sin ninguna penalización Pero ítems que aparezcan, que tú rolees, etcétera Solo puedes coger, eh... eso, solo puedes coger 5 Una vez has cogido los 5, no puedes volver a cogerlo Así que con el dado y tal, hay que tener muy en cuenta qué ítem quieres coger y cómo quieres hacerlo Dicho esto, yo creo que podemos empezar ya A ver, a ver cómo sale Esto estaba pensando si darme 5 ítems de jefe o 5 ítems de tesoro Pero los ítems de tesoro dan sinergia, dan cosas, dan efectos y los de jefe solo dan stats Por lo cual me parecían mejor, más divertido, más apropiado coger 5 ítems de tesoro aleatorios Y si veo que mal, pues ya hago una manera de que sean 3 y 2, por ejemplo, o eso La primera vez que lo haga, lo voy a enseñar cómo lo hago todo Para que veáis más o menos los comandos que estoy utilizando Me he puesto un mod vacío en la carpeta de... en mis documentos My Games, Binding of Isaac After Effects Plus, mods Incluso si no tenéis el juego comprado, podéis poner una carpeta vacía Como queráis, la mía se llama Random Y eso ya os cuenta como que tenéis los mods activados Por lo cual podréis usar la consola de comandos para poneros los siguientes comandos Que yo voy a usar para esto Vamos directamente al juego Y os explico rápidamente si está viendo el juego en el... Si, correcto, no se estaba... me creía que no se estaba viendo Eh... vale, perfecto Vamos eso, a ponernos con Isaac En principio vamos a jugar en normal No sé si lo cambiaré en algún momento, no sé si decidiré hacerlo de otra manera Pero vamos a jugarlo en normal Lo primero que tenemos que hacernos es Darnos el no El trinket no Para que no nos puedan aparecer usables Por lo cual los 5 ítems de la sala del tesoro no van a ser usables Y no nos van a sobreescribir el dado Que es un ítem muy importante Para este desafío Ahora nos vamos a hacer el siguiente combo 0.5 Es decir, de la sala 0 Del pool 0 Que es la pool de la sala del tesoro Nos vamos a dar 5 objetos aleatorios Que han sido los siguientes Nos han dado Púpula Duplex Super Meat Boy Super Fan Nos han dado una vida extra de... No sé el qué Sinceramente... No lo veo Creo que es la sombra... La sombra de Judas Muy buen ítem Muy buen ítem La peluca de mamá Y las bombas caca Muy buen ítem para empezar Recordad que eso Solo podemos jugar 5 ítems más Y... Vamos allá Con nuestro primer vídeo de esta nueva sección Espero que os guste Y espero que cale bien entre vosotros Bueno, empezamos bien Cebolla triste Cebolla triste Creo que no va a ser la candidata Para que la cojamos Pero sí que la vamos a rolear Scatter Bombs No me acabo de gustar No me acabo de convencer El tema de las Scatter Bombs Necesitamos stats Es muy importante Porque ahora mismo vamos Sí, muy fuertes para estos primeros pisos Pero son los pisos Los que tenemos que coger fuelle Porque cuando empecemos a llegar a devs Y tal Pues vamos a tener problemas Bastantes problemas Y recordad que tenemos que llegar Hasta el final de todo Hay que matar a Blue Baby O a... Al que toque Vamos a aprovechar para coger moneditas Eh... El tema de los 5 ítems De... Bien, perfecto Esto... Esta me viene muy bien Esta roca marcada Porque necesitaba esa llave Muy... Muy mucho Y... Los ítems deberían ser De sala de demonio O de ángel Porque son donde Encontraremos los ítems más poderosos Yo creo que es Donde más renta Tirarle a los ítems Yo creo que esta forma de jugar Puede refrescar bastante El Isaac por lo menos para mí Porque ya lo tenía un poco quemado Y me parece bastante bueno Bastante original Por ejemplo aquí ¿Qué ítems querríamos, no? De la sala... De la sala de... De jefe Pues querríamos un Magic Mushroom Por ejemplo Que... Querríamos también Aparte en Magic Mushroom No sé si el Halo Podría ser bueno No está mal el Halo realmente Pero a lo mejor No me conviene tanto No lo sé El chupete Mmm... No Voy a cogerme el Halo Por los Loles No sé yo si ha sido realmente tan bueno Pero bueno Ya hemos cogido nuestro primer ítem ¿Te recuerdas que tenemos una vida extra de Judas? Eso siempre está muy bien Esa vida extra Y... No sé Recordad también Que tenemos un montón de vida Para hacer pactos con el demonio Ahora Hay que tener mucho cuidado De no perder ese corazón Ese corazón... Eh... Rojo O sea Azul, perdón Para garantizar... Uf Para garantizar que vamos a ir con seguridad A por... A por el pacto del demonio Que eso es muy importante Un Brinson por ejemplo Ahora nos daría prácticamente la partida Bueno, no me están molestando mucho los gorditos de piedra Puesto que mis lágrimas de Púpula Duple Pasan a través de ellos Las arañas son otra ayuda bastante interesante La verdad Mira, un corazón azul Perfecto Y aparte de las arañas Pues eso Los stats up Las bombitas extras que tengo Cositas, cositas Varias Veamos que nos encontramos por aquí Uh... Cuidado con el posabraso El posabrazos de la silla No me interesa en absoluto El item Loki Es un... Es un... Mierda Me confundió con la mosca Es bastante malo Bastante malo Como item Teniendo en cuenta Que tenemos un límite de item Que podemos coger Vale, necesitamos recargar el dado Si o si... Nah, realmente se recarga En la sala del jefe Sin problema Nah, nah, nah Lo bueno del no Es que no nos pueden tocar usables Porque sigo pensando Que el dado 6 Es muy buen usables El dado 100 Pues mira, estaría divertido Pero... El dado 6 ahora mismo Está muy bien Le podemos dar bastante Podemos abusar bastante De los... Efectos que tiene Y si tenemos suerte Podemos encontrar cositas Bastante interesantes En la sala del demonio actual Ya digo, tampoco he empezado mal Vale, vamos a entrar En la sala del demonio Vale, ese blingstone Me lo cojo Si o si Eh... Uh, las barras de carga Es cierto Las tengo activadas Me viene muy bien Y esto lo vamos a rolear Cambio en conception Hmm... Cambio en conception Me da item gratuitos O sea, realmente me lo voy a coger Porque es muy bueno Esto es algo que está generando item Ya llevamos 3 item cogidos Y nos vamos a ir sin más Del piso ¡Oh! Lo cogió sin querer Hostia Pues nada Vamos a seguir nuestras normas Estaba moviendo Me lo cogió sin querer Lo juro Boom Pues nada Hay que seguir nuestras normas Yo las he puesto No estoy como para romperlas Se dice que quien pone las normas Las puede romper Pero bueno Eso ha sido un poquito de vida Esta tampoco me voy a quejar No me viene mal Pero podría haber encontrado Cosas mejores Ya sabemos Me queda solo un item por coger Cambio en conception Muy bueno Muy, muy bueno Una ayuda muy grande Eh... Esto no me sirve nada Super... El Game Boy Bag No, no es muy bueno Vamos a empezar a poner bomba aquí Cáncer No Kibum Vamos a meter la moneda de aquí Porque no me fío Un pelo Lo malo de... Esto como yo lo he puesto Las sinergias con Guppy mal O sea, es difícil hacerse Guppy realmente así A no ser que bueno Con... ¿En serio? ¿Nos vamos? Yo creo que me conviene más explorar el piso Realmente no Vamos a irnos Vamos a irnos Porque... No creo que me pierda gran cosa Saltarme un piso Me puede convenir Para ahorrar un poquito de vida y tal Recordad que eso Que solo me puedo coger un item más Y probablemente sea algo de vida, eh Probablemente sea algo que me dé vida No solo vida, obviamente Aparte de vida Pues que me dé algo más Pero... Priorizarlo vida ahora mismo, eh The Hierophant es bastante bueno Vamos a ir matando a la arañita sin problema Eh... Puedo dejar que me golpeen un poco Eso no está de más La verdad Creo que era a 13 golpes el primer bicho A 15 o a 16 el segundo Suelen ser bastante buenos Los... Los... Bichitos que te da el cambio en concepto Te da... Entre el Incubus El Sucubus El Darbun Que es muy bueno Teniendo en cuenta que ahora mismo Estamos jugando en normal No sé si subirá dificultades en este reto Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Vale Ahora mismo no caigo en cuáles más Pero vaya, hay muchos más Está muy, muy bien Otra cosa buena del Brimstone Es la carga Uff... Ese no era un mal ítem, eh Pero vamos a pasar de él La carga del Brimstone Activa casi inmediatamente Toda la araña Eso está muy, pero que muy bien Es un combo bastante... Bastante eficiente Vamos a coger la llave esta rápido ¡Uy! ¡Uh! Me han dado Bueno Tenemos esa ventanita Que me pueden dar Y que no haya en principio Demasiado problema Y como estoy todo el rato Sacando también las arañas Otro... Otro punto muy a favor He quitado una cosa de la cámara Que tenía el enfoque automático Y me he dado cuenta De que en los vídeos Estaba continuamente desenfocando De forma automática Estaba solo a otro rato Volviéndose loca Porque a lo mejor hacía así Con la mano Y me detectaba la mano más cerca Y enfocaba y desenfocaba Así que he decidido quitarlo Más cómodo me parece para vosotros Más cómodo para mí Más cómodo para todos en general Y vamos a matar a esta Vamos a matar a este Y nos vamos Vamos a entrar a la tienda No vale la pena El trinque no lo va... No sé... No están las normas Pero vaya Yo creo que no conviene Que cambiemos el trinque Aunque también es verdad Que una vez hemos cogido Todos los ítems El último puede bien ser Eh... Mira, a lo mejor No me voy a coger vida Con tantas ganas, eh Eso, una vez que hemos cogido Todos los ítems El último puede ser Perfectamente un usable, ¿no? Pero... Pero no, no vamos a recurrir a eso Vale Bastante malo El ítem Steven Y aquí... Mmm... Bastante malos también Estos ítems No... No estoy interesado En ninguno de ellos Quiero algo que me dé stats Y si pueden ser muy potentes Mejor Porque el tema de las arañas Hace muy buena sinergia Con esas stats Así que eso es algo que me llevo Eso no me ha dado de milagro Vale Una llave gratis No me voy a quejar Toro, toro Y... La última oleada Son animalitos de estos Mira, yo es que puedo dejar esto así cargando Y ya veis como salen las arañas Súper rápido Y las arañas Pues me ayudan muchísimo a limpiar No debería haberme cogido La... No debería haberme cogido la batería No debería haberme cogido la batería Eh... Vamos a intentar pillar esto Con mucho, mucho cuidado Oh, fuck As de diamantes Bueno Podría ser útil Mirad lo que hemos encontrado por aquí Ah... Recordad que este no es un ítem Que yo haya generado, eh Así que no me lo... En principio no me lo puedo coger Porque ese ha salido, ¿vale? Pero es un ítem que el juego me ha dado A mí me ha... Me ha sacado Iguaz Vamos a ver si me lleva a un mercado negro No Podría saltarme el piso ¿Quiero saltarme el piso? Es la pregunta importante Creo que sí que quiero saltarme el piso ¿Verdad? Podría... Nah, en principio vamos a intentar buscar salas Oh, fuck Vale Eh... No me voy a saltar el piso Baterías y tal Me incitan a que no lo haga Y podría serme perfectamente un Magic Mushroom ahora mismo Y sería como el... Ya el... Vámonos, ¿sabes? Hostia, Robert Zemen La sinergia está ahí realmente Y luego Fijaos que aunque muera Que no me conviene morir La verdad La sombra de Judas no me conviene activarla en este punto La debería haber activado antes Si lo hubiese querido activar Es que es una muy buena sinergia Te están dando... Vámonos, me la voy a coger, eh Se acabó Ya no puedo coger ni un solo ítem más Si cojo alguno Eh... Sin querer En plan, como he cogido antes el trozo de carne Me... Me lo quito Lo que pasa es que Estoy pensando en hacer un mod de esto Aprender un poco a hacer modding Para poder hacer de esto un desafío Que te obligue, ¿no? A seguirlo Para que no te puedas coger ítem de más En plan, cuando lleves 5 ítem cogidos Según la regla establecida Te lo bloquee En plan, 5 ítem del juego, ¿no? Ya veremos Habría... Habría que ver cómo se hace el tema Para que no puedas ni siquiera Cogerte ítem sin querer ¡Tum! Vale, aquí tenemos ya Me va a dar mucha pena Como me salga algo ahora muy roto Pero tenemos que seguir teniendo en cuenta Ah, yo creo que ha valido bastante la pena El tema de... Es que es como que te peguen dos bristons a la vez Básicamente No sé si afecta Realmente a lo mejor la hemos liado Pero yo creo que sí que afecta Coño, salta más rápido si ves que eso Y las arañas también ayudan bastante Tenemos... Este era uno de los jefes con más vida del juego, ¿eh? Y me lo he cargado con relativa facilidad O un pentagrama No hubiese estado mal Pero no, amigos No se puede Pues eso Yo creo que llevo buenos ítems Yo creo que se puede perfectamente pasar el juego así, uno No sé Por desgracia no puedo volar Y esas cosas Eh... Ya podría cambiarme el trinque si quisiese Pero bueno Luego si encuentro un trinque que me guste Me lo cambio Ya que no hay más rolba Lo del no es básicamente Para el principio Para... Porque al... Al meterte y tienes que salir el tesoro El juego te cambia el usable Entonces Es básicamente para que no me cambie el usable Para tener el usable Porque me parece que le da mucha cosa al juego Debería decidir si en este reto Una regla fuese Que... Tienes que... Que te puedes quitarle el no O sea, que te quites el no Nada más empezar Y luego pues te pueden salir Uy, espérate Que te puedan seguir saliendo Usables Tal cual Y si te sale un usable y los quieres En lugar del dado Pues te los coges Y si no, pues nada O sea, porque hay usables bastante buenos Bueno, en mi caso Un usable que me diese vida Me haría la partida fácilmente Cuidado Vamos a relajarnos Baja ese pie Yeah Si, creo que si está funcionando Lo de darle doble Vaya De todas formas Lo estoy pegando muy fuerte Así que Este uno funcionando Los guantazos Se los está llevando bien fuerte Y ahora el siguiente muerta Vale Obviamente este item no cuenta O sea Este item es gratis No cuenta como tal Así que no me rayéis la vida ¿Podría ahí haberme Suiciado como Judas? Tal vez me rentaba Esos 10 de daño Esa es la pregunta importante Yo creo que no me rentaban Yo creo que realmente No me rentaba Cogerme esos 10 de daño Y perder tanta vida Esa es la cosa, ¿sabes? Que, o sea Tener más daño Obviamente pues siempre renta Pero perder la vida a cambio Difícil Difícil de decisión Lo que Me está pareciendo Bastante curioso El reto que yo he creado Porque me parece Ahora mismo Que estoy disfrutando el juego Como hacía tiempo Que no lo disfrutaba Por el tema de Ya obviamente Ya he seleccionado los items No, ahora solo está Mi habilidad De gameplay pura y dura Frente al juego Perks Pero Me ha molado bastante El tema Por cierto Aún no me han dado Ningún familiar Deberían dármelo pronto Me ha molado bastante El tema de ir decidiendo Que quiero y no quiero cogerme Yo creo que le da Un puntazo al juego Ya sabéis que Podéis tuitearme Podéis Oh, me ha dado Hostia, este era el cuádruple Oh, fuck Eso, podéis dejarme Todos los de estos Que os parezcan Que os gusten O sea, todos si probáis el reto Me dejáis captura Del reto que habéis probado Podéis subir un vídeo Yo encantado de De compartirlo Si hacéis este reto Y muy guay, muy guay Muy contento con esto La verdad Se me ocurrió Mientras estaba en el gimnasio Machacando los bices Yie No me Pero Si, si se me ocurrió En el gimnasio Y he dicho Y yo en verdad Porque Isaac Tal cual Primero que ya lo hace todo el mundo Yo me gusta Me gusta Quiero empezar a hacer cosas Que no haga nadie en Youtube Aunque sea en juegos Que ya suba mucha gente Pues quiero empezar Yo a hacerlo a mi manera Esto es algo que yo ya Hacía en Isaac Con los trambol y combos Creo que Me he tirado sin querer la carta Tampoco me importa mucho La verdad Era una carta bastante malucha Y quiero seguir Quiero seguir haciéndolo Quiero hacer cosas Que de algún modo Destaquen, ¿no? Cosas que os animen Primero a interactuar Que es muy importante Que podamos interactuar Todos juntos Mierda Debería estar a punto Esto de darme Mi Espérate un segundito Lo bueno de esto Es que puedo Un segundo Que la liamos Uh, fuck, fuck, fuck Vale, he muerto He perdido un montón de vida Eso es verdad Y todavía no me ha dado Mi compañero nuevo Vamos a curarnos un poco He empezado a perder ya vida Como un cerdo Esto no puede ser Vale, me he curado Pero eso Todavía no me han dado Al compañero Y eso no me mola Con todo el daño Que me he comido En fin Ya veremos Vamos a ver Creo que le voy a mandar Este desafío A Edmund Si consigo hacer El El desafío Si consigo hacer Un mod de esto Creo que se lo mandará A Edmund A ver si lo incluye En el próximo booster pack Porque está buscando desafío Principalmente Y estaría bastante guay La verdad Me sentiría todo feliz Y todo orgulloso No sé El desafío en sí Me ha gustado la idea Me parece bastante chula Sobre todo por el tema De lo rejugable que es Porque cada run Es como Isaac En sí mismo Es un run totalmente único Y muy divertido La verdad es que Eso Renueva muchísimo el juego Y le da una vida impresionante También es que lleva Un run bastante roto Pero todavía no me ha salido Ningún bichito Del camión concepto No me han dado Como 11 o 12 veces ya A lo mejor O era una más Vamos a golpearnos Da igual Da igual De que con los Coge los corazones ya Porque ya los pastos No los puedo hacer No puedo hacer nada Bueno Si me sale una sala del demonio Está bien por el tema de De que pillo de gratis Puedo pillar de gratis Corazones negros Eso sí es verdad Pero en principio No tiene ninguna utilidad Para mí ya la sala Uh Me golpearon otra vez Hágalas Pues a la mierda todo Y no han soltado nada Qué perro Y sigo sin Mi bebé nuevo ¿Por qué no me está dando nada El cambio en conception Tío? Estaré yo loco Pero juraría que me debería haber dado Algo ya a esta altura Eh, eh, eh Yeah, esquivado Muy bueno Creo que Creo que ha sido muy buena idea También el Reverse En cogérmelo Obviamente el Brinton Ha venido solo El cambio en conception Si ha sido una decisión Que me ha parecido También bastante buena Sí, se activa en algún momento Que creo que la primera vez Que se activa Luego la siguiente Se activa más rápido Pero igualmente Joder Ya se podría activar Algún año Y El Brinton ha sido Que me ha venido Que ni pinta Ah, mira, por fin Hostia, obliter Brinton Curioso Me ha salido el portal del Void El cual no vamos a ceder Espero que no me trague Vamos para arriba Voy a tomar un traguito de agua Me ha salido para ir Por cuatro caminos distintos, eh Decisiones, decisiones Bueno Catedral Esto está hecho ya Esto le queda nada El Little Brinton Bueno Tú sabes Es una lluvita más No viene de mal Y por fin más Sería un bicho Que era lo que Hombre Hubiese sido muchísimo mejor Obviamente El Incubus Porque sería como Un Little Brinton Con Que se carga más rápido Creo que yo me cargo Yo me cargo un pelín más rápido Que el Little Brinton Si hubiese cargado Un poquito más rápido Que el Little Brinton Hubiese hecho un poquito más de daño Y hubiese tenido el rebote De las lágrimas Así que todos esos factores Se juntan y forman Cosas bonitas Odio la maldición de la oscuridad Sobre todo cuando estoy grabando Tío Porque es como Me cago en todo Que me van a dar Me dieron Es Es como tío No vais a ver nada vosotros Os jodéis Black Rune Bueno Necesitaría vida Principalmente Ahora mismo Así que a ver Como lo vean Esta gente Vale Mucho cuidado Me pueden matar aquí Perfectamente Hijo de puta Oh Ese Perks Ese Perks Que me puede dar La vida muy fuerte Pero estoy a un toque Y Si me muero Pues me queda luego La sombra de Judas Pero nada más Uf Así que me vendría Que me fuesen dando Algo de vidilla Por ahí Uf Que salma fea Muere Vida por favor Nada de vida Y es que como estamos oscuras No veo muy bien Las salas O sea Las salas Y las rocas marcadas No sé No son difíciles De ver la catedral En general Pero Así a oscuras Me cuesta un poquito Oh 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 Uuuu Que cerca ha estado Eso de la muerte ¿No? He visto la muerte A los ojos Le he mirado a los ojos Y me ha sonreído Pues We are fucked Estamos un poquito Jodidos ahora mismo Tenemos más daño Pero estamos a nada De vida Y Sin posibilidad De curarnos Ninguna posibilidad De curarnos Vale Cura 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 O sea Tengo posibilidad De conseguir más vida ¿Vale? De corazones azules Pero de curarnos tal Vale Hemos perdido básicamente Los corazones rojos Hemos pillado el daño Y poco Vale Ahora por lo menos Se activa el Vale Aquí a la esquina esta Ya no debería darme Ninguna vez más Otra vez a la esquina esta Ahora vamos a ver también Cómo pasamos por el Cofre Uh Menos mal Lo hemos conseguido Medio matar Ahí de De refilón Vale Pues queda el cofre Voy a abrir los Los cofres Para ver que tenían Más que nada Aunque no pueda cogerme nada Para que me dé un poquito de asco Y decir Madre mía Pues me podría haber cogido Todo esto Estos son bastante malos Y estos también Así que No me pierdo nada interesante Realmente Guay guay Uff Se nota un montón el daño ¿Eh? Y creo que en las arañas Se notará todavía más Podemos hacer esto Podemos conseguirlo Vamos a ver Esta racha ¿Qué tal? Por lo pronto Yo creo que Esto ya está Este primero ¿Eh? Uff Que cerquita Vale Muerto rápido Este también Eh Uff Se nota un montón el daño Del brimstone Con el 2-10 de daño ¿Eh? No creí que se fuese a notar Tantísimo Pero claro Es que también hay que tener en cuenta Que las arañas hacen 2,5 de mi daño Si no me equivoco Y es una burrada Y a ver si consigo Alguna carta 2 de diamante Bueno Es gratis Yo que sé 2 de corazón Antes me hubiese servido mucho Ahora no Ahora es bastante inútil Vale Se ha matado solo Un corazón azul Perfecto Uff 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 Y ya está aquí el boss Y estos dos caen rápido Uno ha caído ya Y este cae Enseguida Perfecto Vamos a por el jefe Con muchísimas posibilidades Muchísimos Muchísimos recursos Para matarlo Vamos a cargar rápido Los brimstone Para entrar cargado Y a full A la cara Básicamente Darle vuelta Este me resulta Un poquito más fácil Incluso que Isaac En muchos En muchos sentidos Sobre todo si vas con brimstone Porque las moscas No te molestan No te paran las lágrimas Esto está hecho ya Se acabó No me va a dar ningún problema Vamos a conseguir Nuestro primer Desafío Random run Y ya está Pin Y me sale el void Al que no vamos a ir Porque hemos acabado esto Ha sido muy tenso Os juro que estoy nervioso Es verdad Me ha molado muchísimo Me ha molado muchísimo Esta idea Y ya sabéis El jueves que viene Tendréis más A las 7 de la tarde Como todos los vídeos que subo Sabéis que subo un vídeo diario Prácticamente A no ser De vez en cuando me da Por no subir un día De hecho La semana pasada El sábado no subí Y ayer tampoco Pero son por cosas mías Así que ya sabéis Este jueves Y todos los jueves A partir de ahora Un random run A las 7 de la tarde Espero que os haya gustado La sección que os guste En general Que os siga gustando Y que me mandéis Las vuestras que vayáis consiguiendo Usad el hashtag Para que yo las pueda identificar mejor Y por mi parte Ya está todo Así que me despido De vosotros Y nos vemos En el siguiente vídeo Dejad un like Y un comentario Y Deathpixel No, no, no De Deathpixel nada Vamos a entrar aquí Deathpixel Cierro